Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos a esta nueva edición de Más por Ver. Mi nombre es Fania Utati y a partir de este momento estaré compartiendo con todos ustedes algunas recomendaciones de películas, documentales y series de televisión que usted no puede dejar de ver en las distintas plataformas. Nuestras redes sociales, arroba más xver y la mía personal, arroba funny underscore otati. Pónganse cómodos que esto comienza así. Y comenzamos nuestras recomendaciones con The Crown, que es una serie de drama histórico que habla de las crónicas de la reina Isabel II desde los años 40 hasta la actualidad. Como datos curiosos, The Crown es la serie más costosa de Netflix. Cada capítulo tuvo un presupuesto aproximado entre 6.5 millones y 13 millones de dólares. En el año 2017, The Sunday Express reportó que la reina había visto la primera temporada, ya que el príncipe Eduardo le insistió. Le gustó, pero pensó que algunas cosas estaban dramatizadas. En esta serie podremos conseguir algunas rivalidades políticas y romances. Ahora ha llegado el momento de conversar de Mandalorian. Para los amantes de Star Wars, la serie se sitúa años después de los eventos de Return of the Jedi y sigue a un pistolero que va más allá de los alcances de la república. Baby Yoda es controlado por cuatro personas para poder simular todos los movimientos y animaciones. Los sets son creados virtualmente usando proyectores y haciendo que la escenografía parezca real. Es la primera serie de aventura espacial en utilizar live action. Usted la puede conseguir en Disney+. American Playboy es una fascinante serie documental original de Amazon Prime. Y esta habla de la vida de Hugh Hefner, el creador de la revista masculina que impactó el mundo. Los sets recrearon cada detalle con precisión, desde las locaciones hasta los más minuciosos detalles de la época. Hugh Hefner fue parte de la producción y desarrollo de la docuserie. Los productores tuvieron acceso a 17.000 horas de videos y más de 2.000 álbumes nunca antes vistos de la colección personal de Hugh Hefner. Ahora vamos con una recomendación de nuestra reconocida actriz colombiana Cristina Umaña en nuestra sección Lo Más Cool. Hola amigos de Más por Ver. Soy Cristina Umaña, actriz colombiana, y los saludo desde aquí, desde Bogotá, Colombia. Anoche me terminé de ver Little Fires Everywhere en Prime Video, se las súper recomiendo. Y The Undoing también con Nicole Kidman en Amazon Prime Video, súper recomendada para ustedes. Y por supuesto la mía, que es Jack Ryan, protagonizada por Jan Krasinski, Wendell Pierce, Michael Kelly, Jordi Moyá, bueno, tiene un elenco alucinante. Mi personaje es Luria Bonalde, una candidata presidencial venezolana, y toda la segunda temporada transcurre allí en Venezuela y está buenísima. Todas las temporadas están increíbles, ojalá la puedan ver porque es, ¿sabes? Thriller de acción, miles de persecuciones, todo el presupuesto del mundo, son agentes de la CIA. Entonces se los recomiendo muchísimo y los recomiendo también Distrito Salvaje. Está increíble, es colombiana, un thriller muy político, pero súper, súper recomendada para ustedes. Les mando un abrazo muy, muy grande y que tengan un día maravilloso. Sin tiempo para morir es la película número 25 de la reconocida saga El Agente 007 James Bond. En esta oportunidad, protagonizada por quinta y última vez por el apuesto, Daniel Craig. La película fue filmada en diversas locaciones como Jamaica, Noruega, Italia, Inglaterra y Escocia. Daniel Craig es el James Bond más parecido a lo que Ian Fleming, el autor de esta obra literaria, idealizó. Es el segundo actor con más edad en darle vida a James Bond. Es una película estadounidense de comedia basada en los dibujos animados Tom y Jerry. Y esta vez llegan a la pantalla gigante. La película se anunció originalmente en el año 2009 y tras años de debate de cómo se iba a desarrollar, fue justo en el año 2018 cuando se decidió que sería un híbrido de live action y animación. Es la primera película de Tom y Jerry en hacerse sin la ayuda de William Hanna y Joseph Barbera, sus creadores. Y continuamos con nuestras recomendaciones. The Little Things es una novela de suspenso que sigue a dos detectives que investigan una serie de asesinatos que los llevará a un extraño y solitario personaje que puede ser el culpable. Esta película cuenta con la participación de tres ganadores del Oscar. Denzel Washington, Ramic Malek y Jared Leto. Originalmente iba a ser dirigida en distintos momentos por Danny DeVito, Steven Spielberg y Clint Eastwood. I want to nail the basket, too. Difference is, I'm doing it for me. It's the little things, Jimmy. It's the little things that rip you apart. It's the little things that... ...get you caught. Ha llegado el momento de hacer una pausa, pero recuerden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales. Arroba más xver y arroba funny underscore o tati. Ya volvemos. Al regreso. Hablaremos del impacto que ha tenido la serie española La Casa de Papel. Tenemos recomendaciones motivacionales con los documentales de Michelle Obama, Tony Robbins y Oprah. Y no quedan atrás las historias de las grandes estrellas musicales Luis Miguel, Britney Spears y Lady Gaga. Y no quedan atrás las historias de la historia.